Noticias en un minuto. En el marco de la ejecución del Plan 10, el vicepresidente de la República y secretario técnico de la Presidencia, Óscar Ortiz, junto al viceministro de Educación, Francisco Castaneda, inauguraron la remodelación del Centro Escolar Daniel Hernández en Santa Tecla, con una inversión de más de 900 mil dólares. El gobierno agradeció a los 82 diputados que apoyaron la ratificación del préstamo por 170 millones de dólares para la construcción de un nuevo Hospital Rosales y otras áreas de salud. Ha sido un día histórico para beneficio de quienes utilizan los servicios públicos de sanidad.